Hola de nuevo, bueno aquí os traigo otra entrada a mi Glitter Swap El tema es las mariposas, como ya sabéis, hay un vídeo donde lo explico todo Y esta entrada es de Estefanía Benedito, me parece que es su apellido, bueno es su nombre en Facebook y en Youtube es Nia Nice Y ya lo mando en este sobre así, vale, os lo voy a enseñar Y bueno, me mando el sobre de dentro para que yo se lo devuelva y también dinero para comprar los sellos Bueno, ella pone esto que es de Nia Nice, que es su nombre, veis, Nia Nice en Facebook Muy chulas las pegatinas, están súper bonitas, estas pegatinas de mariposa Y ella pues lo ha presentado así, su participación al Glitter Swap Mirad los mixes Este, este así, no sé con qué pone, ah vale, pone su nombre Este es en tono azules, azul fuerte Y la decoración ha puesto formas tribales y estrellitas Este es en tonos lilas Y ha puesto florecitas, lilas iridescentes Este es en tonos rosas El rosa me encanta la verdad, bueno y este también, este como blanco y amarillo Con estas florecitas Después, este es en tonos verdes El problema de las bolsas es que no se aprecia muy bien todo lo que lleva Porque yo veo que aquí hay fideitos, colita de sirena Hasta que no se pone en la uña o en una muestra Porque suele verse más lo que es el glitter que las decoraciones Pero aquí se ve que lleva más cositas Florecitas Este lleva unos ojos Dos ojos grandes Y este es en tonos muy clarito Como blanco, amarillo Y este lleva unas lágrimas doradas iridescentes Y el mix es de color naranja Así que nada, lo mismo que a las demás chicas Gracias Estefanía y Anais por tu participación A mi glitter swap Y a los demás nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo Adiós Adiós